Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Demet Özdemir, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, ha salido recientemente a la palestra con diversos rumores y especulaciones. Sin embargo, el famoso actor rompió su silencio, dio una respuesta clara a estos rumores y rumores e iluminó al público. Demet Özdemir dijo en una conferencia de prensa, Khan es un amigo que me apoya en los momentos difíciles. Hizo una declaración clara sobre la relación entre ellos. Si bien esta declaración puso fin a las acusaciones de relación de las que se había hablado en los medios durante mucho tiempo, la sinceridad y honestidad de Demet Özdemir fueron muy apreciadas. Esta declaración del famoso actor enfatizó que la relación entre la pareja es de amistad y no existe una relación romántica. Estas palabras claras y francas de Demet Özdemir aliviaron a sus fans y a los medios y pusieron fin a diversas especulaciones. Con esta declaración de Özdemir acabó la curiosidad sobre su relación con Khan Yaman y volvió a subrayarse la sincera amistad entre la pareja. La postura valiente y clara de Demet Özdemir tuvo un gran impacto y fue apreciada en el mundo de las revistas. Después de esta declaración, parece que la amistad entre Demet Özdemir y Khan Yaman se hará aún más fuerte. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.